El delegado de la Cuenca del Papaloapan de la Asociación Vanguardia Juvenil, José Carlos Prats Hernández, señaló que están buscando acercarse a los jóvenes para beneficiarlos con proyectos para el campo. Tenemos ahorita un proyecto de traspatio para los comités de colonias y pues estamos empezando a trabajar con los chavos, ayer estuvimos en la caminata. Vanguardia Juvenil Agrarista, aquí en Tustepec vamos ahora sí que a apoyar todo lo que se pueda con los jóvenes del sector agrario, ya que luego emigran y sabiendo que tienen su tierra y pues apoyarlos lo más que se pueda. Para eso vamos a estar nosotros, porque sabemos la necesidad del pueblo, del campo y adelante, o sea vamos a estar a todo lo que da con todos los jóvenes. Con esto busca que los jóvenes no emigren a otras ciudades o otros estados para buscar nuevas oportunidades de vida y así reactivar el campo poco a poco. Por lo tanto, están acudiendo a las diversas comunidades para acercarse a los jóvenes y así conocer quiénes serán los beneficiados con los proyectos. Vamos a tratar de hacer capacitaciones en cada comité de colonia, en cada localidad, y ahí los interesados se les va a apoyar con ese recurso. Aproximados, no le podría yo dar el resultado porque estamos trabajando en eso. ¿Se va a depender? Va a depender de la gente que esté con nosotros, de la capacitación, y todo el que esté interesado adelante lo vamos a apoyar. Pues el mensaje de los jóvenes es que tienen las puertas abiertas de vanguardia a todos los que se quieran unir, apoyarnos y adelante que vamos a trabajar duro por el campo y por todos los jóvenes del sector agrario. Agregó el delegado que están realizando recorridos, en donde además anuncian la toma de protesta del Comité Municipal de esta asociación juvenil. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.